Soy Sandra Gallo, licenciada en Trabajo Social y docente de la carrera de Trabajo Social. Yo soy Claudia Nathenson. Trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también en Flaxo Argentina. Claudia, agradecerte que nos estés visitando acá en la Universidad y aprovechando para hablar algunas cuestiones más en particular, aunque sabemos que a las dos nos interesan muchísimo los mismos temas. ¿Pero nos podrías contar a partir de cuándo con otra gente, con tu equipo, empezaron a, sobre todo, a profundizar el tema de las vulnerabilidades sociales? Bueno, gracias por invitarme. Yo siempre que vengo a la Universidad del Litoral me siento como en mi casa. Y permitirme contar estas experiencias de más de 20 años de trabajo. Nosotros, cuando empezamos a estudiar estos temas, fue en el año 88. Mirá cuánto tiempo atrás. Y nos faltaba algo para ver por qué las catástrofes se producían. Y, digamos, al estar en contacto con una teoría social del riesgo, pudimos resignificar el análisis de las catástrofes. Y en ese análisis fue que apareció la centralidad de la cuestión de la vulnerabilidad social, que es un tema del que mucho se habla, pero poco se sabe. Entonces, nos pareció importante empezar a profundizar en cómo llegar a detectar en qué consiste esa vulnerabilidad, por qué, digamos, es necesario estudiarla y de qué manera afecta la evaluación de riesgos. Vos sabés, Claudia, que nosotros, bueno, vos lo conocés, estamos trabajando en un barrio, todo el tema del mapa de vulnerabilidades. Y cuando llegamos, a la gente de hablarle de vulnerabilidades en sí, no le dice mucho. Entonces, de alguna manera lo debemos traducir, digamos, entonces, respecto a cómo son esas vulnerabilidades en su vida cotidiana. Si vos lo tendrías que contarnos, ¿en qué aspectos de lo social o de la vida ustedes hacen énfasis para estudiar las vulnerabilidades sociales? Bueno, nosotros, yo te digo que el tema de vulnerabilidad social nos aparece como una idea rica, un concepto rico, porque supera algunas limitaciones que tiene el concepto de pobreza. El concepto de pobreza genera dos grupos, el pobre y no pobre. Y no digo que no sea importante considerarlo, pero para el tema de evaluación de riesgos y catástrofes, el tema de vulnerabilidad social nos permite ver una cuestión más amplia. ¿Por qué? Porque es un concepto en el cual todos tenemos alguna faceta de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es decir, la posibilidad de ser herido. ¿Cómo estoy yo preparado o no preparado para enfrentar determinadas cuestiones que me pueden herir y producir algún problema o alguna cuestión negativa? ¿No es cierto? Yo siempre, para explicarlo, doy un ejemplo, siempre vinculado al tema de riesgos y catástrofes. Es decir, si nosotros tenemos que enfrentar una erupción volcánica, ¿es distinto qué puedo hacer si yo soy una persona que tiene un helicóptero o tiene un caballo o estoy a pie? Es decir, ¿cómo puedo yo usar esos elementos, esas consideraciones, esas cuestiones que son previas, que hacen a mi posición en el lugar de la sociedad, mis activos, mis capitales, respecto a cómo vivo todos los días, para enfrentar situaciones adversas? Esa situación de tener un helicóptero o tener un caballo o estar a pie, hace a mi condición de vulnerabilidad. Es decir, ¿con qué yo me enfrento y qué es lo que no tengo? Cuando hablo de vulnerabilidad estoy hablando de carencias. En cambio, cuando hablo de activos o hablo de capitales, estoy hablando de lo que tengo, que son complementarios, ¿no es cierto? Viste que hay algunos autores que dicen que el grado de riesgo que uno tiene ante un desastre o ante un hecho natural, tiene mucho que ver con el grado de riesgo que vive en lo cotidiano, digamos. Por eso, yo, a ver, vos me contabas hoy, antes de esta entrevista, que están haciendo un estudio sobre el tema de mapas de vulnerabilidades sociales en Argentina. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Bueno, hay una situación, digamos, así como vos decís, no se entiende bien cuando hablas de vulnerabilidad, tampoco se sabe bien cómo medirla, como es un término relativo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hemos ido trabajando son índices de vulnerabilidad social, un índice de vulnerabilidad social frente a desastres, no cualquier índice, porque se puede hacer un índice de vulnerabilidad social en lo cotidiano, sin necesidad de plantearlo en la situación de catástrofes. Bueno, nosotros nos hemos ido especializando en ese tema, en la cuestión de los índices vinculados a catástrofes, y lo que fuimos haciendo fue utilizando los datos que existen de los censos para hacer una evaluación que es cualitativa, pero que usa números. Es como sistematizar la opinión, ¿no es cierto? Es decir, dar fundamento a la opinión que uno tiene y saber de dónde viene. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que está llevando a cabo adelante la Dirección de Cambio Climático de la Nación, hemos elegido 10 indicadores de los censos que dan cuenta de tres aspectos, condiciones sociales, condiciones habitacionales y condiciones económicas. En las condiciones sociales estamos mirando analfabetismo, mortalidad infantil, ¿cuántas personas hay de edad de 0 a 14 años? ¿Cuántas personas de 65 y más? Esto me está mostrando con qué condiciones estoy trabajando, como lo estamos haciendo a nivel departamental, para cada departamento yo sé si es una población de mucha gente mayor o población pequeña, de edad pequeña, si tiene capacidad para interpretar las órdenes a través de su alfabetización y en general la mortalidad infantil que me muestra las condiciones alimentarias y sanitarias del conjunto madre-hijo. Después, para la cuestión de las condiciones habitacionales, vemos si hay hacinamiento en condiciones extremas, tres o más personas por cuarto, si hay acceso a redes de agua potable y si hay conexión a cloacas, que son todas cuestiones habitacionales que tienen mucho que ver con una situación de salubridad y en consecuencia de la capacidad de enfrentar situaciones adversas. Y en tercer lugar, la cuestión económica que lo vinculamos a desempleo, que es lo más típico que se plantea, es decir, el ingreso de la gente, y después, hogares de núcleo incompleto, en donde ahí lo que se está viendo en cuanto a vulnerabilidad es que hay un solo padre o un solo responsable a cargo de todo, de traer la plata a la casa y también de cuidar a la familia, cuidar al hogar. Y la tercera sería la que tiene que ver con el nivel educativo del jefe de hogar, que, digamos, incide directamente en la capacidad de generar ingresos para la familia. Entonces, con estos paquetes, digamos, de tres aspectos importantes de la vida cotidiana, armamos un índice de vulnerabilidad social frente a desastres que nos da un panorama de conjunto. Ahora, en esto nosotros siempre decimos que en realidad no es un mapa, sino que es un atlas, porque hay que mirar todo. Hay que mirar el resultado y la síntesis, pero hay que mirar de dónde viene. Porque si yo miro de dónde vienen estos indicadores, las políticas van a ser distintas para cambiar esa vulnerabilidad. Y me parece que es visibilizar un problema social. Nosotros decimos que hoy las catástrofes son problemas sociales porque, sobre todo, las generadas a partir de hechos o desastres naturales, porque cada vez son más reiterados. Y me parece que tanto en el ámbito académico, universitario, como en la población en general, y sobre todo en la gestión pública estatal, es importante que esto entre en agenda y empezar a trabajar, sobre todo, en la prevención y en la mitigación de las secuelas o las consecuencias de estos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, son temas muy vigentes, muy actuales y los problemas que se pueden abordar desde esta mirada tienen mucho impacto en la vida de la gente y en sus bienes, en sus posibilidades de desarrollo. Se me ocurren dos preguntas a partir de lo que vos estás planteando. Una es que se hace mucho o poco tiempo que pensando el cambio climático se ha incorporado esta perspectiva de las vulnerabilidades sociales. Bueno, y la otra que me da pie para que vos me cuentes cuáles son las propuestas que ustedes tienen de cómo trabajar estas cosas, porque ustedes investigan por un lado, pero por el otro lado vos trabajás también todo lo que es la planificación participativa. Bueno, en relación a la primera pregunta, lo vienen trabajando desde el momento, desde principios del siglo, digamos. El panel intergubernamental de cambio climático saca unos informes, ya van por el, creo que el sexto, quinto, sexto informe, que son aproximadamente cada cinco años. Ellos incorporaron un capítulo o un texto de los tres tomos que sacan que está focalizado en vulnerabilidad. Es decir, porque en realidad se sabe que la cuestión de cambio climático es una discusión que se origina por un tema de mitigación de las emisiones y la mitigación de las emisiones está directamente vinculado en las cuestiones de desarrollo. Entonces, a través de ahí, en la discusión, en los foros internacionales, es que los países que no están desarrollados colocan la situación de sus poblaciones y es donde aparece la segunda mirada o la contracara de la mitigación, que es el tema de cómo está la gente para enfrentar estas cuestiones. O sea que realmente hay un camino recorrido que hace entrar el tema de vulnerabilidad a la cuestión de cambio climático. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, nosotros, digamos, tratamos de que los trabajos que venimos desarrollando tengan un efecto, una practicidad en la prevención, sobre todo en el tema de prevención. Y por eso es que decidimos usar métodos que son a lo mejor más sencillos, pero que pensamos que pueden ser replicados por las instituciones con más facilidad. Es decir, trabajamos con información gratuita de libre acceso, con métodos que puedan ser operados fácilmente por cualquier funcionario público y tratamos siempre de hacer algún tipo de aporte para que la lectura de esa información sea posible, porque a veces las cosas son interesantes, son buenas, pero son tan crípticas que no tienen posibilidades de ser usadas en la vida cotidiana de la gente. Así que, en ese sentido, para nosotros el tema de la transferencia es muy importante, es muy importante, como digo siempre, estas cuestiones la gente las sabe, pero no las tiene sistematizadas. Entonces nosotros lo que tenemos que ayudar es a que las sistematicen y que eso se transforme en una herramienta para que la toma de decisiones los ayude a vivir mejor, a no sufrir tanto con este tipo de acciones y a reclamar a las autoridades en el caso de la gente de los barrios, ¿no es cierto? Y a las autoridades incluso también darles herramientas para que puedan manejar la complejidad de una manera más eficiente. A lo mejor es muy pretencioso, pero creo que vamos en ese camino, ¿no? Por lo menos acercar el bochín, como decimos en el barrio. Y esto que vos haces mucho hincapié en varios de tus textos, de la importancia de que se involucren todos los actores y de la participación, ¿cómo lo ves? Bueno, el riesgo es una cuestión compleja. El riesgo necesita conocimientos. Esos conocimientos no siempre están, pero se trata de temas urgentes que es necesario responder ahora. No se puede esperar cinco años a que una investigación lo tenga resuelta. Entonces, ¿quién decide quién asume el riesgo? En ese sentido, ahí entra a tallar la cuestión de la participación. Es decir, la gente tiene que decidir el riesgo que corre en el lugar donde vive y para eso tiene que saber de qué se trata. Es decir, digamos, como yo te comentaba hace un rato, yo sumo un ascensor y yo sé que el ascensor es un aparato mecánico que puede ser que se caiga, pero yo asumo el riesgo porque me da un beneficio que es subir a una altura muy grande sin necesidad de un esfuerzo físico de mi parte y en menos tiempo. Es decir, acá lo que es importante es que la gente sepa qué se sabe y qué no se sabe, los riesgos que corren y ver que entre todos decidamos el riesgo que se va a correr. Si se acepta o no correr ese riesgo. Por eso la cuestión participativa es central. Es decir, de esta manera no es que es un funcionario que decide por mí. Yo soy el que estoy maduramente tomando la decisión. ¿Sería una de las dimensiones de la prevención y de la mitigación, en este caso la participación? Sí, en el caso del riesgo, que es esta cuestión que está construido colectivamente, no hay forma de resolverlo si no hay una respuesta colectiva. Y la respuesta colectiva se da por convencimiento, por conocimiento y por decisión de si se quiere o no correr el riesgo. Si yo no tengo información, suponete que se sabe que va a haber una gran inundación y yo, por no generar pánico, un funcionario no avisa a la gente. Bueno, no genera el pánico, pero la mitad de la población se muere ahogada. ¿Me entendés? Entonces, digamos, el pánico se puede manejar. Lo que hay que hacer es que la gente tome decisiones informadas y que esas decisiones sean colectivas. Bueno, obviamente que se trata de procesos de participación en donde las decisiones del colectivo son tomadas en cuenta y no que son simples fantochadas como a veces pasa porque el Banco Mundial pide que se haga una consulta pública. Esta se hace, pero después lo que se decide ahí no forma parte de la decisión. Eso lo que lleva es a que haya un gran escepticismo en los procesos participativos. ¿No es cierto? Claro, sobre todo que vos decís no generar pánico, pero si uno está informado es difícilmente que entre en pánico, ¿no? No solamente que tiene que estar informado para no entrar en pánico, sino para saber qué hacer. Claro, salvarse. ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa o me voy? ¿Mi casa está preparada o no? ¿Tengo que cerrar la puerta e irme al primer piso? ¿No tengo primer piso? ¿Qué hago? ¿Le hago caso al policía que viene a buscarme? ¿Y si me roban lo que yo tengo? ¿Me entendés? Es decir, ¿qué hago? ¿Cuál es el punto? Mirá, hace poco, no quiero nombrar el barrio por no generar susceptibilidades, pero hace poco unos vecinos de un barrio que se inunda en el Gran Buenos Aires nos decían que el plan que armaron para que la gente vaya a un punto de encuentro lo que obliga es a una parte del barrio a pasar por la zona más inundada. ¿Cómo va a pasar la gente con la zona más baja inundada? Bueno, el tema es este, digamos, la misma gente que está en el barrio es una fuente de información central para saber lo que hay que hacer. Es decir, yo no puedo dejar de tomar en cuenta ese conocimiento empírico que me ayuda a corregir a lo mejor decisiones del conocimiento experto que no son correctas. Sobre todo porque la gente sabe por dónde entra primero el agua, por dónde se acumula. Tal cual. Y sabe también cuando, por ejemplo, otro barrio, otra gente de otro barrio me hablaba y me decía desde que hicieron la rectificación del arroyo el agua, en lugar de venir en 24 horas a la casa llega en dos horas. Saben las cosas que se están haciendo mal que hay que volver a modificar. Es decir, no es solamente una demanda, la gente no es solo la demanda de conseguir la rectificación la respuesta. La gente tiene que ser parte activa de esto porque tiene conocimiento útil y también porque es la que lo va a poner en práctica las cosas que se hagan. ¿Entendés? Entonces, digamos, tiene que ser, además es un proceso que se inicia y no se termina. No es que yo me tengo que conformar con darle en la escuela al chico una cartilla para que lleve a la casa o hacer una simulación en el año. Es un proceso que empieza pero no termina. Contra esto conspira el hecho de que la política es tan cambiante y que los funcionarios cambian y que las propias iniciativas se van modificando muy rápidamente. Entonces, no hay permanencia para acompañar procesos que son permanentes de larga duración. Claro, de gestión en gestión. Sí. ¿Vos en tu campo, digamos, esto qué te significaría? O sea, porque yo sé que tienen sus propias problemáticas. Yo te estoy hablando de lo global, pero ustedes están trabajando con la gente en terreno. No, lo que nosotros pensamos es que nosotros trabajamos siempre en situaciones de vulnerabilidad, digamos, en sujetos con situaciones con alguna dimensión de su vida que está vulnerable. Así que, cómo trabajamos con las personas para resolver sus vulnerabilidades o cómo llevarlas adelante significa mucho, digo, van a estar en mejor o en peor situación ante nuevas situaciones de desastres, digamos, en este caso. y yo me acuerdo del mapa que ustedes hacían. Lo interesante que era el hecho de que cuando ustedes plantearon una peligrosidad que era la inundación, cuando tuvieron la respuesta, tuvieron una respuesta de más peligros. ¿No es cierto? Es decir, que de repente cuando vos trabajas con la vulnerabilidad de la gente, la vulnerabilidad de la gente te da una respuesta integral. No miras solamente la inundación o la explosión de la fábrica o la esquina peligrosa porque hay choques, sino que empiezan a darte en territorio un mapa de la complejidad de esto, pero de la diversidad de esto también. Sí, sí. Me pareció muy interesante. Sí, y cómo van incorporando distintos aspectos, ¿no? Porque en el mapa salió muy fuerte todo lo que la gente siente con el tema de la inseguridad. Claro. Que no era la idea original, ¿no? No, no era la idea original. Bueno, hay que estar dispuesto a encontrar novedades en estas cosas. Claudia, y otra cosa que vos lo mencionaste hacia el pasar, pero a mí me gustaría que lo profundicemos, es cómo todas estas cuestiones tienen que ver con los modelos de desarrollo o el modelo de desarrollo de las sociedades. Viste que hay autores que es más, avanzan y dicen todo modelo de desarrollo tiene un modelo de riesgo. el tema es si se tiene políticas para ese modelo de riesgo. Bueno, sí, estos autores lo que plantean en realidad es que esta no es una sociedad ya del consumo de la producción sino una sociedad de la distribución de riesgos, ¿no? Este es un que las cuestiones no son extraordinarias, son el resultado esperado de la forma en que se hacen las cosas. La forma en que se hacen las cosas en nuestra sociedad se lleva a cabo en esta sociedad moderna a través de dos ejes. Los procesos de desarrollo, qué modelo de desarrollo y qué modalidad tiene la política en el sentido de democracia. Y son esas dos cosas las que se conjugan para poder manejar el riesgo. Es decir, los procesos de desarrollo son apetecidos como algo extraordinario en sí mismo. Hay que ver cuál de ellos y de qué manera se implementan porque el propio proceso de desarrollo es destructivo en algunos aspectos. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Es decir, ¿qué desarrollo queremos? No es el desarrollo, es un desarrollo, algún desarrollo, ¿cuál? También eso hay que decidirlo entre todos. Y si uno decide por determinado desarrollo aceptar el riesgo que está corriendo al buscarlo por ahí, ¿no? Y el otro tema es el tema de la democracia. Es decir, si lo que se distribuye son riesgos y ya no bienes y males o bienes y productos en todo caso, ¿quién decide el riesgo que corre cada uno? y eso tiene que plantearse en términos de que cada uno pueda decidirlo y la única forma que se puede hacer de esta manera que no sea otro el que decida por mí es en procesos democráticos. Entonces, en ese sentido creo que esta mirada no me gusta hablar de adaptación que es un término que viene de las ciencias naturales y digamos, yo siempre digo adaptarse, un esclavo que sobrevive se adaptó y bueno, el modelo de adaptación hay que tratar de ver de qué se trata antes de decidir si me adapté o no. No es a cualquier cosa que uno, no es aceptar cualquier cosa. Lo mismo que no me gusta hablar de resiliencia que son términos que entran también para la sociedad la resiliencia está dada por el modelo de desarrollo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de resiliencia? Hablemos de modelo de desarrollo. Si la resiliencia tiene que ver incluso con otras líneas de pensamiento individua que hablan del individuo como reacción al individuo que en su ciencia está bien pero para la sociedad en su conjunto sí hay términos en la discusión social que dan cuenta de esta cuestión. Entonces, no nos corramos de eso porque es el problema de desarrollo y de democracia lo que está de por medio. en la discusión Gracias.